En pleno Día del Padre, se registró un grave atentado contra el vehículo en el que se movilizaba el papá de la vicepresidenta Francia Márquez, el señor Fijicredo Márquez, sí señor. ¿En dónde fue eso? Esto sucedió... ¿Señor? En Suárez. Ajá, cuando se movilizaba por esa vía. De hecho, la vicepresidenta pidió con gran preocupación a través de sus redes sociales seguridad en esas regiones críticas como el Cauca y el Valle del Cauca. La vicepresidenta también hizo el llamado al Ministerio de Defensa para fortalecer la presencia militar y policial en esa zona afectada. De hecho, en el vehículo se movilizaba su papá junto a uno de sus sobrinos y sus escoltas. Esto fue específicamente en Timba. Afortunadamente, todos salieron ilesos del incidente. Sin embargo, pues por ahora todo lo dejan en manos de las autoridades para que tomen cartas en el asunto. El presidente Gustavo Petro también se pronunció al respecto, mostrando obviamente su solidaridad con Francia Márquez, haciendo un llamado a las autoridades competentes a adelantar las investigaciones pertinentes y en cantidad. De hecho, muchas personas del mundo político, del panorama político, también estuvieron escribiendo a través de redes sociales, sobre todo en la cuenta de X, que estaban muy preocupados no solamente por la seguridad de la vicepresidenta, de su familia, sino también de todas las personas que en ese momento se encuentran frente a esta situación lamentable que se vive en esta región del país en cuanto a orden público. ¿Y sabe qué están diciendo en Twitter? Que por qué se está movilizando por tierra si es el papá de la vicepresidenta. Pero hermano, coge un helicóptero y malo. Sí, claro. Y te jurídico que porque va por tierra y que malo. Es que en Twitter y en redes sociales es difícil tener contento a todo el mundo, hermano. Difícil no, es tarea imposible. Y es que uno no tiene que tratar de hacer eso porque es que no la va a lograr nunca. Usted puede salir ahí repartiendo regalitos en la calle, dando comida y eso también es un problema. Siempre le van a ver un pero. Le mandamos un abrazo gigante al papá de la vicepresidenta en este momento.